Música Aquí estamos con lo de Land Rover A ver que si probamos el Defender Con el equipo El equipo de favorables y contrario A ver si nos cambian de opinión A mí también lo tienen vendido Oye, a lo mejor te cambian la idea Y os podéis asomar y veis la vista que hay Disfrutadlo Esto es memorable Se te queda esta imagen en la retina Y ya es que no piensas otra cosa Vaya Aquí no somos menados ni jarto bien Aquí está el cacharraco El cacharraco Ya te digo La sala es Ahí están Parados Vamos a ver de qué son capaces Estas máquinas De guerra Son el modelo 2020 Han comentado Sí Aquí está el retrovisor este Con la luz Con la cámara Que está en la aleta Y esto para el brillo El brillo Para ver lo mejor Y la altura también podemos tocar Este es el retrovisor cámara ¿Vale? Y luego si tocamos aquí Es un retrovisor normal Vale, sí Y aquí Así está normal Y así Con la cámara Aquí tenemos la plaza La parte trasera Este es el 110, ¿no? El largo Sí Este es el largo 110 Y el 2020 Ajá Modelo 2020 Como han dicho El motor de cuatro cilindros Que ahora va a pasar a ser a seis Eso es Y con más par Tendrá el nuevo Sí Y no se podrá conseguir el de cuatro ya Porque se ha quedado obsoleto Tiene muy buena sensación Ni texto Esto todo es suavito Tenemos desde el eco Ajá Confort Nieve, hierba Y suelos deslizantes Barro y roderas Ajá Que es lo que utilizaremos ahora en los caminos Es que vamos ahí El de arena El desierto El de rocas Luego tenemos el de vadeo Como nos pone aquí Y luego tenemos el configurable El Terrain Response configurable Ah, y eso Que tenemos hasta cuatro programaciones A nuestro gusto Que toca dirección Toca caja de cambio Toca suspensión Ajá Vale Y podemos graduarlo todo A nuestro gusto Que es que esto tiene buen inclinación Aquí puede estar bien ¿Ves la inclinación? Sí Esta está completamente Ladeado Luego veremos los grados Sí La yosa bella La yosa bella Muy bien Vale Aquí estamos Aquí sube el compañero Que pasa que, claro Venimos de una experiencia de conducción Y tampoco Tenemos todo el tiempo del mundo Ahí hay un pequeño escalón Que bueno Ha subido Vemos como trabaja El control de tracción Ahí viene Muy bien Aquí viene El compi Vamos Vemos aquí La inclinación que tiene Esto va estabilizado Y se ve que Habrá como 20 grados lateral Ahí Sí Y ahí van subiendo Esto Esto es lo que Lo que tiene Vamos de lado Vamos para adentro Venga, vamos Vamos a A darle La R Un poquito Suave Y vamos recto ¿No? Sí Recto para atrás Sí Con el freno Suave Gira para allá Al revés Al revés Al revés Al camino Sí Claro Muy suave con el freno Vale Paras aquí Para the drive Ajá Muy bien Y ya salimos Una puntita de gas Tira el auto hold Giras Vamos para allá Muy bien Aquí vemos la inclinación En la pantalla La lateral Tenemos 21 22 grados Ahora Sí, sí Y seguimos así Esto De momento Va Va respondiendo Parece que no es nada Pero Pero bueno Tiene Su inclinación 15 grados Que son como Bueno En porcentaje ¿Cuánto es? A lo mejor Un No sé 40 Un 30 No sé No sé No sé Bueno, esto va respondiendo bien, aquí lo que tenemos, la suspensión se estira, vamos. Antes si quieres, o luego desde aquí, como quieras. Sí, bueno, le grabo ahí. Un poco alegres. Venga, venga. Ahí va. Bueno. Es que ha aparcado justo esta la mujer aquí. Y digo, vaya, vaya. Y todo, ¿estás bien, no? Sí. Sí, sí, porque te vas en una zona difícil, el que manda es el que está afuera. Sí, es clave. Bueno, hay que tener confianza en el que está afuera. Que siempre es. No te miro a ti, ¿eh? Vale. De hecho, el escalón. Sí, fíjate, fíjate, la rueda de delante a la izquierda. Fíjate, ahora, lo ha durado un poco, pero luego en nada va a ir esquiando. Mira, ¿no es? Sí, sí. Guau, qué pasada, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Y ahora, seguro, la del otro lado. Muy bien. Ya me pasarás el enlace. Claro, sí. Luego vídeo. Mira, ahí elevado. Aquí tenemos el Defender. Este está de tope, ¿no? Este está de tope. Es increíble el morro a la rueda, a lo que queda de corto. Esto es lo que digo, culo corto. Así son los coches, no como hay un voladizo de un metro. El ángulo de ataque está bueno, ¿por qué? Porque se ve que va muy adelante y muy atrás. Claro. Muy poco voladizo. Yo, aunque penalicen ventral, yo prefiero culo corto. En vehículos, claro. Luego ya... Bueno, ¿qué tal? La experiencia. ¿Cómo va? Cumpliendo expectativas, pero sin lugar a dudas. La subidita esa tenía sus, pero... Y las bajadas. Sí, sí, sí. Cumpliendo expectativas, pero... El pedrusco ese del lado. Estaba... Venga. Va, suerte. Vamos. Bueno, aquests es más específicos. Sí, creo. Pues sí, claro. Bueno, me lo quito aquí, que están separados. La verdad que está sorprendiendo bastante. Bueno, sorprendiendo, se puede decir. Está cumpliendo el vehículo, pues muy bien, la verdad. Solventando las cosas. Claro, con la electrónica. Estos no llevan bloqueo. De ningún tipo, solo la electrónica. Pero la verdad que trabaja bastante bien. Y eso, pues que va tirando perfectamente. Ya veremos cómo sigue la cosa. Mira, 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 cómo trepa. Ven, ven por aquí. Ah, mira, es el camino. Yo metiéndome... Y te podrás poner aquí. Ajá. Mira qué buen este imagen, ¿no? Sí, 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 sí. Mira ahí cómo va. Mira las olas, ¿eh? Sí, sí, que nos inundamos. Mira, mira cómo va. Es barro arcilloso, ¿no? ¿Cómo? Es arcilloso. Sí, pero abajo hay piedras, hay rocas. En aquellas no. Allá hay tierra. ¿Has visto qué olas? Sí, sí, sí. Llevan unos neumáticos de Goodyear, los Wrangler. Y la verdad es que traccionan muy bien. Son AT. Claro, para off-road, pues lo mejor es MT. Bueno, también depende de las cosas. Pero para esto, que es un poco más rocoso y tal, y que se necesita un poco de tracción, también va con presiones de carretera, que es otro punto a tener en cuenta. Pero vamos, que esto se mueve, esto se mueve, se mueve increíble. Vamos. Mira, mira, mira. Una máquina. Lo defende. Detecta. Vale. ¿Ves? Profundidad mínima de activación, el sensor, a 10 centímetros. Ajá. ¿Vale? Claro. Y la máxima es esta, y va detectando el agua. Ah, perfecto. La dirección de drive. Vale. Y salimos ya con el badeo. Pues vamos, a ver. ¿Qué tal? Vamos aquí delante. ¿Dónde vamos? Aquí marca, ahí ya. Ya estamos mojando ruedas. Sí, esta es la pequeña. Ahora entraremos a la más honda. Aquí tenemos la más honda, que es la que entramos ahora. Va yendo. Mira que bien, ¿no? Sí, despacito. Mira que cacholaje, ¿eh? Cuidado con la ola. El holaje que hace. Sí. Sí, sí, va esto. Y esta es más arenosa. Allá hay más piedra y roca abajo. Claro, esto ya es más... Y esto es más arenosa. Elante recto. Esquiljante. Es que patina diferente. Sí. Sí, va, pero se adapta al final la atracción. Aquí está la posición más alta. Si estás dentro de un parking, cuando hay puesto a la altura, va a salir y para ver que pasa con la zona afuera. La gente está haciendo la cabeza, o de los dos bastidos. O sea, es lo que gusta. Luego tenemos... posición todo el terreno. Vamos a ver que este no tiene bloqueos trasero. Tiene el control de tracción. Vamos a ver en la situación de cruce de puentes cómo se comporta el sistema. El de atrás sí que tiene el bloqueo trasero, que ya hemos hablado de cómo funciona. y vemos... La verdad que son unos bichos impresionantes. Ahí veis las ruedas. Las ruedas que quedan bien del aire. Que ha pasado por el vadeo y quizás por eso rechina un poco más. Todo es limpio. Las estabilizadoras van por arriba. Incluso en las piezas, estas piezas de aquí atrás, la suspensión. Vale, avanzamos hasta afuera. No, hacemos siempre la sensación de las puentes. No, para ver el que se va a hacer porque este no... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está todo bastante protocidito. Sí, bien. Podría ganarme de ir. Bastante cubierto por debajo. Vamos. Siempre cuando nos sirve extracción, dirección recta. Eso es más bloquea y también es cuando nosotros las fuentes, con todo el coche, no es más recto. Cuando tienes este coche, cuando estás dando un escalón y luego las tiradas, digo, ya no subo. Y está recta, y bloquea y desfile. Y este... Que pase el espacio, me da falta que pase el espacio, que pase el espacio. Sí, que se vea lo progresivo que va. Tenemos la primera vez que echamos una de ahí que intenta patinar. Seguro de atrás. Más despacio, más despacio. Ahora esta de aquí va a intentar patinar. ¿Ves? La verdad hace un poco, un poco, un poco. Pero vamos a andar atrás. Se detiene el bloqueo trasero y sigue empujando. El movimiento deja de rodar. ¿Ves? La vez aquí no deja de rodar ni a la izquierda de golpe. Tira, tira, mar. Está rodando, pero no hace cuando vas a tratar. No, como queda bloqueado. No, es progresiva. Es un bloqueo cuando frena, cuando se lo vamos a estar en el pie, se va a hacer. Sería recomendable ese distrito. Ahora está bloqueada. Las presiones. Aquí sí o no. Mismo conductor, para que luego no digáis la diferencia entre bloqueos, control de tracción y tal. A ver si no me despeño, que antes casi me caigo. Vamos ahí. Como veis, mucho más progresivo. Mucho más progresivo con el bloqueo trasero. Vamos a encallarlo a ver la suspensión que tiene el punto de... el punto de ayuda. Ahora que ha hecho de encallarlo, le ha dicho que baja la suspensión. Entonces tiene más sensación de que no hay que hacer las ruedas. Y ahora el coche levanta. Cuando levanta se le extiende, nos lo dejo ahora. ¿Ves? Ahora está él provocando el segundo punto. Claro. Ojo. Lo que levanta. Todo apoyo ya despegado. Para ver en el coche y salir en el coche se desplica. O sea, lo que se ha hecho aquí ha sido encallar. El vehículo detecta. Ojo, la altura, ¿eh? Hostia, ya he tenido. Antes estaba aquí. El vehículo detecta que no apoyan las ruedas y automáticamente se eleva. Y luego desde dentro le puedes elevar un poquito más, pero para salir, no para estar ahí escandileando todo el día. Y ya al rato, pues ya esto baja solo y ya está. Ahora altura todoterreno, de circulación todoterreno normal del vehículo ya vuelve a la suya. Vamos, esto es para cuando vas así en panzas y te puedes sacar de un aprieto, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 se veía bien descolgado, sí. Bueno, tiene estas cositas que te ayudan. Y Land Rover se ha tirado el rollo, nos ha invitado a vino y todo. Aquí el equipo esos son los que le gusta, ya de entrada, eso no cuenta. Aquel tampoco. Y aquí los de azul, los que nos han convencido, bueno, ellos han cambiado opinión, ¿o no? Sí, en vez de comprar uno, compremos dos. Vale, entonces, entonces, entonces sí valen. Hacemos el cambio y el ok. Hacemos el cambio de chaqueta ya. Chaqueteros, venga. A ver, buena máquina, no sé, pero Land Rover, déjame unos seis meses, déjame un Land Rover seis meses y lo hago cincuenta mil kilómetros y a ver si dura. Lo hago lo que al jimmy, no, ni más ni menos. Alá, taló.